El triunfo de la noche El triunfo de la noche ¿Usted vio el partido de la noche supongo? Por supuesto, me quedé despierto toda la noche hasta las 6 de la mañana, así más o menos Porque no podía dormir después de la emoción de haber visto a Chile ganar por segunda vez Argentina Un partidazo total, Messi como lloraba, sorprendente, fue algo sorprendente ¿Qué significa el triunfo de Chile una vez más? Para mí, que soy joven, es algo sorprendente que el equipo de tu país salga adelante Que haya triunfado por segunda vez contra los argentinos que se creen tan grandes Y nada, le ganamos y contentos de darlo A celebrar hoy día no se ha dicho A celebrar aquí en esta carpa, muy bien ¿Qué significa, Humberto, el triunfo de Chile y en una final contra Argentina otra vez? Y el triunfo para Chile, ¿qué significa para ti? Bueno, mucha alegría, son muchas cosas acumuladas en el corazón La verdad que faltan palabras para describir todo esto Y creo que en un momentito más, un rato más, cuando nos estemos reuniendo acá Alrededor de las 18 horas Yo creo que ahí vamos a sacar toda esa alegría Toda esa cosa acumulada que tenemos en nuestros corazones Para gritar un viva a Chile, por todos los chilenos de aquí Y de todo el mundo que están alrededor Y más que nada a la familia y a todos esos jugadores Esos 11 leones, que son 23, es un lote grande Pero con mucha alegría vamos a gritar viva a Chile, mierda hoy día Bueno, confirmarnos, por ratificar que Chile ya es un equipo grande Que ya es de verdad, que eso de que no, que estaba arreglado el campeonato anterior Que esto, que lo uno y lo otro Ahora se confirmó, se ratificó Y ya no hay nada más que decir Chile, con justicia, se hizo campeón de América Así que no hay mucho que decir Así que celebrar Bueno, estamos en eso, estamos en eso, Carlito Vale, gracias Bueno, para mí es una satisfacción bastante grande Ya que nosotros los chilenos que estamos afuera Lo dieron otra alegría nuevamente este año Consecutivamente, porque fueron dos años Ya dos años que hemos hecho llorar al Messi Y a un montón de argentinos Que son muy agrandados, bueno, por lo menos Bajarle un poco el moño Y nosotros ahora sí que tenemos una selección Y los podemos parar en cualquier cancha del mundo Porque tenemos jugadores de calidad Vamos a ver a todos los chilenos que se acerquen acá Por favor, vengan para acá Los que están con camisetas Y sin camisetas Nos vamos a reunir todos una vez Para mostrarles que sí, Estados Unidos Para mostrarles que sí Vimos el partido anoche Que nos costó un mundo Pero sí Y que en fin de cuatro años Estuvimos esperando a la ruja La ruja en todos Nuestra selección Para que todos tenemos esperanza Una vez más fuimos campeones De la Copa América Centenario Del año 2016 ¿Qué les pareció el triunfo de Chile anoche? Por cuatro a dos Ese fue el resultado final Pero Chile una vez más se adjudica el triunfo Y se lleva la Copa Fue peleado Muy peleado Estaba difícil Pero estuvo bueno Estuvo muy bueno Sí, me gustó ¿Qué significa para ustedes el triunfo de Chile? Todo, todo, todo Feliz Estamos orgullosos Estamos muy orgullosos De nuestros chilenitos Y aquí nosotros Sufriendo también por ellos Estando tan lejos Estando tan lejos de la patria Aquí sufrimos Las sufrimos todas Todas, todas Bueno, fue algo súper bonito Emocionante Después de tanto tiempo Que no ganamos una Copa así Fue algo, no sé Jugaron muy bonito ellos Me emocioné mucho Me amanecí hasta las seis y media de la mañana Pero contenta Grande Chile Se siente bien en madrugar por nuestro país Y que es muy grande Y que después de cien años de historia Podamos conseguir otro título Puedan conseguir otro título Bueno, lo consiguieron ellos Pero yo también me pongo parte de todo lo que han conseguido Y son dos Copas ya Ganado al mismo contrincante Argentina Y para mí yo estoy feliz ¿Qué significa para ti El triunfo de Chile Arrebatarle una vez más la Copa a Argentina? Bueno, creo que es la continuación Del trabajo que está haciendo Chile Y que ojalá que siga en esa misma senda Y que seguirle dando confianza al entrenador Porque se la jugó Muchos no creían en él Y ya Ya somos Dos campeones de América en un año Y ya la gente no los ve Nosotros como un equipo chico Ya los ve como un equipo grande ¿Qué va a preguntar? Están muy lejos allá ¿Qué significa para ti Un joven acá que viene de extranjero Este triunfo de Chile Un orgullo Y brinda la patria más cerca a uno Es lo importante Uno se siente más participante De ser chileno Bueno, sí También vi el partido Y estoy chasnochada Pero el trasnoche vale la pena Porque somos bicampeón Y por eso estoy feliz Así que, arriba Chile Queremos que niños, jóvenes, adultos Entren con nosotros Acá reunidos Y decir Que ya le manden un día a Chile Así que se esperamos También vamos a cantar nuestro himno La patria dentro de poco Son todos bienvenidos Seguimos Pongan la música dentro La gente recién, como les decía Llegando a este reducto A esta localidad Vienen a comer A tomar una once Este caballero Anoche vio el partido Miren los ojos que tiene ¿Qué le pareció el triunfo? ¿Qué significa para usted El triunfo de Chile Sobre Argentina Una vez más Para el chileno Que está fuera de Chile? Bueno, espectacular Yo creo porque ya son dos años Dos años seguidos Este triunfo Que nos da La Roja Súper contento O sea, yo anduve Baciándome por todo Estocomo En la camioneta Con la bandera chilena En la ventana ¿Y qué significa en el corazón? ¿Ganar la copa? Tenerse en esa copa Inflado, inflado Súper contento Un corazón Súper contento De ser chileno Todo, todo, todo Feliz No podemos estar más Más feliz que Que eso Ya, ya vamos a celebrar Comiendo y alguna cervecita Vamos a comer algo chileno Por aquí Y por supuesto Que siempre hay pensando Yo creo que lo único Que vamos a hablar ahora Va a ser lo de anoche El partido Seguimos entonces Luego con más fútbol Y estamos con Alexander Estamos con Alexander Que se amaneció anoche Viendo el partido Junto a los niños Ellos también Andan con sueño Una cara de sueño Cuéntanos ¿Qué significa para nosotros O para ti Para la familia Que están fuera de Chile Este triunfo Que nos da Chile Una de más Campeones de América? Un orgullo inmenso Y más encima Ganar la Argentina Con su gente Eran mayoría En el estadio Igual le ganamos No, es increíble O sea Yo no he podido dormir Todavía Así que feliz Mi nombre es Sebastián Sebastián ¿Viste el partido de Chile? Sí ¿Qué te pareció? Era bien Fueron bien ¿Se siente un orgulloso De ser el chileno? Sí ¿Quién te gusta de la selección? ¿Qué jugador? Vidal Vidal Muy bien ¿Y él? ¿Tú? ¿Quieres decir algo? Estás comiendo mansitos Tomando once Una quesas vecinas ¿Te gustó el triunfo de Chile? Sí Era bueno el partido Muy bueno el partido Dicen los chicos Siguen tomando once Junto a su padre Así que Así Aquí celebramos Adultos jóvenes Y también niños Suecia Estocolmo Suecia Para todo el mundo Sí 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 Viva Chile Vamos todos juntos Puro Chile es un cielo azulado, pura brisa es un salpamiento. Y tu campo de flores portados es la copia feliz de Belén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por valorarte el Señor. Que te dio por valorarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te vaya, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te vaya, te promete futuro esplendor. Música Dulce patria recibe los votos, con que Chile tus alas curó. Que la tumba será de los libres, fue nacido contra la opresión. Que la tumba será de los libres, fue nacido contra la opresión. La tumba se va de los libres, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Para la gente de sacrificio, de esfuerzo y de lucha. ¿Dónde están los chilenos en esta tarde?... C-H-I-L-E-N-C-H-I-N-C-H-I-N-C-H-I-N-C-Hちゃpreno de campeones chilenos Sommer, siempre arriba. Somos chilenos, somos campeones, somos orgullosos y somos gente de esfuerzo. ¡Vamos! A demostrar que somos chilenos, a demostrar que tenemos una selección competitiva capaz de ganar este próximo Mundial Rusia 2018. A todos los chilenos, orgullosos de esta bandera que está colgada aquí, orgullosos de ser chilenos. Gracias a todos los que nos acompañan, esta afirmación va a subirse a YouTube, va a demostrarse que nosotros somos gente de Estocolmo, los chilenos de Estocolmo, si también queremos nuestra roja, amamos nuestra roja y nos sentimos orgullosos de esos muchachos que nos han dado dos veces esta alegría. En menos de un año y medio, dos campeonatos, dos copas, dos satisfacciones. Gracias. Son dos, son dos.